Hola amigos, ¿cómo están? Pues en esta ocasión nos toca ir a Juchitepec. Vamos a ver cómo se encuentra la tierra del carnaval y del chinelo en tiempos de COVID. Y esa es la primera parte de este maravilloso video. Así que vámonos en ruta y ¡vámonos ya! ¡Ambrenos! Bueno, pues ya estamos aquí en la ruta. Es la carretera que lleva de Tenovo del Aire a Tepeclixta o Zumba. Y bueno, entre ese camino se encuentra un lugar muy bonito que se llama Juchitepec. Juchitepec, la tierra del carnaval y del chinelo. Y bueno, vamos a ver cómo se encuentra en estas fechas, en estas temporadas. Y bueno, vamos a ver si están abiertas el lugar que hacemos de allí. O qué es lo que sucede en estos momentos. Pero pues sí me gustaría que ustedes vieran de qué se trata, qué es lo que sucede en ese lugar. Y bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos en el bello Juchitepec. Bueno amigos, bienvenidos a Juchitepec. ¡Suscríbete al canal! Juchitepec. Aquí estamos en la presidencia del ayuntamiento. Aquí voy a tomarles una panorámica de lo que es la iglesia y el parque aquí de Juchite. pues como pueden ver por esto del COVID pues esta cerrado bueno amigos pues hemos quedado de otra en las que se dio las recomendaciones de la policía que estaba ahí resguardando el lugar y pues bueno me amenazó con regresar yo volveré vamos a regresar a ese lugar y vamos a invitar a una persona para que de primera mano nos lleve a conocer todos los lugares de ahí y bueno mientras suscribanse al canal y denle like para que cuando subamos al siguiente video que les doy la notificación y para andar en la segunda parte de nuestra visita a Juchi la tierra del carnaval y del chinelo mientras pues cuídense mucho nos vemos viendo en la próxima esténse bien, adiós, bye bye y y y y y y y